de la capital de la isla. Residentes en Solares de La Habana denuncian que el régimen parece esperar a que se derrumben edificios de viviendas. Así, dicen ellos, aprovecharían para sacarlos de la capital de la isla. Rolando Nápoles tiene estas denuncias. Hola, Nápoles. ¿Cómo están? Que se derrumben y después se van de la capital. Esta parece ser otra de las pocas salidas del régimen ante su propia falta de respuesta al tema de la vivienda en Cuba. Pero muchas veces, traslada a estos residentes en sitios donde hay mucha violencia. Ante la severa crisis de la vivienda en La Habana, el régimen parece apostar a esta salida. Esperar a que se desplomen las erudidas edificaciones para aprovechar y enviar a sus inquilinos a sitios alejados, incluso fuera de la capital. Así lo denuncian residentes en Solares Habaneros. Embullan a la gente y engañan a la gente, para mudar a la gente fuera de La Habana, porque ellas son engañadoras. Muchos de los albergues a donde el régimen rubica vecinos que perdieron sus viviendas en un derrumbe, no solo los alejan considerablemente de la zona donde vivían. También en ellos campea la violencia. Lo asegura un reportaje de la agencia Cubanet. Esos son lugares críticos, gente que tú me matas, yo te mato, yo te doy un golpe, y no hay un guardia, no hay un policía, no hay nada. Y hay lugares que son violentos, hay otros no. Gracias a Dios vivo en este, que no es tan violento, pero sí hay otros que sí son candela. Familias sabaneras que hoy no tienen más solución que continuar viviendo en edificios con alto peligro de derrumbe. Culpan a las autoridades de la capital por la falta de respuestas a sus casos. Pero mientras sigue sin darle una salida para el déficit de más de 200 mil viviendas en La Habana, la élite militar del régimen sigue construyendo hoteles en la capital, como el que se empieza a edificar en El Vedado, por el emporio militar Gaesa, bajo el mando de general Luis Alberto Rodríguez López Callejas, ex yerno de Raúl Castro. Las únicas construcciones nuevas son los hoteles de lujo que se está construyendo en La Habana Vieja, ¿no? Muy feo, a estas alturas pensar en algo tan sobrio y cuadrado dentro de una ciudad tan rica arquitectónicamente me asusta, me asusta. Sobre todo porque, no sé, es muy pretencioso también. Bueno, este hotel sería el más alto de La Habana, le llaman la Torre López Callejas, la élite militar del régimen, dice que va a edificar más de 7 mil 500 habitaciones y hoteles en La Habana para el año 2025. Ahora siguen con más en América Noticias. Gracias por ver el Radio. La Habana para el libre todo el